Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá. En Chagallad vamos a continuar con Modsport Manager y tenemos que afinar un poco el tema de los contratos porque estamos pagando muchísimo o tirarnos más arriba con los con los patrocinadores y yo creo que esta vez nos vamos a ir por un sexto puesto con una mejor paga en serio entonces fíjense la fiabilidad está bastante buena pero como no podemos mejorar absolutamente nada porque estamos con plata, muy poquita plata. Me voy a tirar con patrocinadores más grandes creo. Por lo menos no me van a despedir. Nos vemos en la votación. La sesión de entrenamiento dura 15 minutos fácilmente así que el equipo es la propiedad de su estrategia pero indivíntica. Yo voy a votar a favor. Me conviene. Yo voy a votar a favor. No sé si todos voten a favor. No creo. Tal vez a lo mejor ganamos. No lo sé. Hasta el momento vamos ganando. 3-4 está bien. 4-4 y perdimos creo. Perdimos. No importa. Se hace lo que se puede. Entonces me gustaría tirarme por algo mejor. En serio. Pero tirarme por un patrocinador más grande. Hemos acabado de desarrollar las piezas de fábrica. La gente se aburre. Podemos mejorar el rendimiento del coche. En realidad no. Entonces ya han mejorado absolutamente todo lo que tenían por mejorar. Y fíjense que aquí tampoco hay nada que mejorar. Así que les voy a dar eso. Que es lo último. Pero necesitamos ingresos. Distinta fuente. Dilema. José Luis. No deja de extraerlo cuando lo estamos arrancando el coche. No. Multar. Obviamente hay que multar porque... Necesitamos dinero y si se está portando mal... Eso viene platita para adentro. Platonga. Entonces ya. Vamos a ver. Ok. Entonces voy a ir por este. En serio. Porque... Necesito llegar sexto. No sé. No está tan mal. Sexto creo que no es tan inaccesible. Ya dos veces hemos llegado. Una vez primero. Una vez tercero. Y una vez segundo. Así que... Ahora tenemos que llegar primero. Por favor. Está lloviendo. Tengo que entrenar... Pilotos que van a entrar a carrera. Vamos a cambiar esto un poquito. Eh... Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Vamos a ver. Qué es lo que sale. Está lloviendo. Así que... Bueno. Vamos a usar esas ruedas. Y aquí... Tal vez eso sea bueno. No. Tal vez... Tal vez... Veamos. Rendimiento. Podría ponerlo automático. Pero sigo diciendo que me gusta. Me entretiene muchísimo. Así que... Vamos a salir a la pista con lo que tenemos ahora. Y vamos a probar. Hay solcito. Hay solcito. Y no va a haber nada más que solcito. Yo tengo... 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 Tengo que... Decir que Chu y Barnet me tienen felices. Pero... Tenemos que lograr hacer plata. Porque... Claro. Pagarles es muy caro. El coche se conduce de maravilla. Así que estamos bien. Me gusta cómo están las relaciones de cambios. Muy bien. Ok. Perfecto. Creo que estamos siendo demasiado agresivos con el ángulo del alerón. Los de Barnet... Se llevó... Un ultra tiempo. Fíjense acá. Morado. Ya no los quitaron. Qué pena. Coche va... Va muy lento a la recta. No bajemos. Perfecto. Entonces voy a volver un rato... A los boxes. Para... Afinar un poco. Entonces me dicen que la relación de cambios es perfecta. Ahí tiene... Creo que tenemos que ajustar poquito nada más. Uff. Aquí sí hay que ajustar un poco más. Barnet sí se está quejando bastante. Entonces... Veamos qué es lo que puedo hacer. La verdad... Me gustaría... Me gustaría... Dejar esto como estaba. Y me gustaría mover esto... Un poco más allá. Y esto que sea un poco más suave. Ya está. Entonces... Eso ahí. Esto ahí. Ahí. Entonces... Veamos. Vamos. Y él está... Con algo más o menos... Más o menos... Pobre. Eso está bueno. Yo creo que... A lo mejor no tan... No sé. No tan excesivo. Bajo, tal vez. Veamos. Está bueno. Lo otro está bueno. O sea, mientras que esté bueno, no está tan mal. Llegar excelente es complicado. Tiene que ser una... Una... Cosa de suerte, creo yo. Que justo te toque... A la primera es como muy... Veamos qué es lo que nos van a decir. La carga de Omega está haciendo cosas raras, muchachos. Los regalas. Los regalas. El SSS va bien. Pero aquí la carga aerodinámica no va tan bien. Veamos. Veamos. Y supongo que la carga aerodinámica es la única que me está molestando realmente ahora. Veamos. Aquí puedo ver la anterior. O sea, eso es interesante. Muy pobre, pobre. Yo creo que esto realmente radica en esto, chicos. ¿En serio? Ehm... Creo que esto radica en eso. Ehm... Probablemente... ...algo así. Ya no puedo volver al box con ella Pero no está tan mal La verdad Normal, excelente y pobre, no está tan mal Faltan dos autos que lleguen Desde ahora se va a hacer que probablemente dure por lo menos 20 minutos Necesitamos dinero, así que tenemos que llegar a estos sí o sí O sea, 650.000 euros Así que Lo necesitamos Pero esto está todo normal, fíjense Esto Esto era pobre, seguía siendo pobre aquí Yo creo que esto sigue teniendo importancia acá, chicos En serio Tengo ese pequeño presentimiento de que Eso va por ahí Y los neumáticos yo quiero que sean de 13 vueltas Yo no quiero otros neumáticos Combustible lleno Y esto Está bien así, no lo va a tocar Neumáticos igual de 13 vueltas Y vamos a darle, vamos a darle Vamos, vamos que se puede Vamos que se puede La emoción de vivir la fórmula 1 como jefe La emoción, la emoción Me tiene un poquito excertado Entonces vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Tercer lugar Por ahora estamos bien Cuarto lugar Hice una mala jugada ahí Pero hoy hizo una muy buena jugada Se dieron cuenta lo pasó Pero extraordinariamente O sea Manejó excelente la situación Ahora vamos más o menos nomás Tercer puesto Aún Me encanta como maneja las curvas Esas Eso, eso, eso Eso, eso, eso Vamos que se puede Parnet Vamos, parnet Vamos, parnet Por favor No me decepciones Chica Tú puedes, parnet Tú puedes, parnet Por favor Vamos, parnet Vamos al tercero Al tercero Al tercero Lo vamos a esperar Son trece vueltas Son veintitrés vueltas Hay que entrar En el onceavo igual Doce, trece, catorce Quince, seis, siete Siempre, siete, nueve Veinte Veintiuno Sí, vamos a tener que entrar En el onceavo igual Vamos, parnet No sé qué le pasó a Chu Pero Chu se fue Bien abajo Bien abajo La verdad Entonces vamos a aguantar Estamos segundos Si esto he puesto Vendría a ser muy bueno La verdad Seiscientos cincuenta mil Probablemente no perdamos Plata con eso Entonces quiere correr Pero no la voy a dejar correr Porque necesito aguantarme Con las horas Necesito que agarre Y que tenga más durabilidad Que llegue al puesto Que dure esas cuatro vueltas Que quiero que dure No me sirve En absoluto Que sobregaste sus llantas Porque no quiero entrar al box Antes de una cierta cantidad De vueltas Porque luego Tengo que hacer dos paradas O sea A la once Y luego A la once Quince 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Y como a la Quince 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Si Y a la vuelta número quince Tendría que entrar otro Más o menos Fíjense que la chica O sea, el que va atrás va muy rápido Ah, pero hubo un accidente Vamos a ver quién Quién se fue de accidente Ah, aquí hubo un accidente, fíjense Farnet quedó en primer lugar Ya, bueno, y esto va para rato Porque siempre cuando sale el coche De seguridad pasa esto Y nos va a quitar un poco de ventaja, la verdad Tal vez nos ayude Porque gastamos menos combustible Nos va a ayudar, yo creo Nos va a ayudar Nos va a ayudar Son por lo menos dos vueltas Dos vueltas de seguridad Hasta que saquen el vehículo Ya decía yo, ¿por qué? ¿Por qué estamos todos así? Son dos vueltas Voy a pasar esto porque ustedes Para qué lo van a ver Es bastante tiempo Entonces ya volvimos Ya me quitaron Nos quitaron el auto de seguridad Y ya estamos Nos quedan todavía dos vueltas más Así que más o menos en el once Es cuando vamos a entrar Sí, en el once Pues yo creo que Tranquilamente paso esta vuelta Voy a pasar esta vuelta tranquilamente Y ya luego entro O sea, voy a quedar como justo De combustible Pero ya En esta próxima vuelta Voy a entrar a llenar Todo Los diez Y las llantas Son trece segundos Y Él va a hacer lo mismo Van a ver cambios Él también ya pasó el box Así que todo está bien Pues obviamente Me tira la alerta De que no tengo combustible Para terminar la carrera Porque no hemos entrado al box En once vueltas Pero eso Nos va a ayudar Al final nos va a ayudar Tengan en cuenta Vamos a ver Qué tal nos va a ir Yo creo que nos va a ir bien Entonces Pasamos al quinto lugar Porque Estamos cambiando Entonces Sparnet quedó Dieciséis No importa Estamos No importa No importa Estamos bien Definitivamente Tengan en cuenta Que nosotros Acabamos de entrar Al box Y ellos Aún no entran Así que Posiblemente Van a entrar Y nos van a dar El libre Si o si Aquí el único punto Que hay O problema Que hay Es que cuando se juntan Todos Es un lío Pasarlos Pero Ya Sparnet está pasando Así que Sparnet está pasando Fíjense Los primeros puestos Están Con desgaste Son nueve Y en esta vuelta Quince Voy a entrar Estamos hablando De que tengo Ocho Son quince Quince Son No pero no Ahora voy a entrar En la siguiente vuelta No quiero entrar Ahora Cancelar No Ahora no Entonces Voy a esperar Una vuelta Todavía Ellos aún Ni siquiera Entran Yo en la vuelta Que viene Voy a entrar Voy a hacer lo mismo Que ellos Voy a entrar Voy a entrar Si o si Son ocho segundos Y él va a hacer lo mismo Pero con esto Ahí terminamos Y no entramos más No entramos más Estamos en la quince Nos quedan aún muchas vueltas O sea Dieciséis Dieciséis Dieciocho Dieciocho Diecinueve Veinte Dieuno Veintiuno 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 Nos quedan siete vueltas En siete vueltas Tenemos que recuperar Pero ellos Van a tener que entrar O sea De nuevo Por combustible Yo creo Si no me equivoco Ellos van a tener que entrar De nuevo Si no hice mal Mi cálculo Yo debería terminar Sexto lugar Tranquilamente Y ganarme el bono Pero estoy trece Ellos deberían de entrar Definitivamente Deberían de entrar El sexto Va bien adelante Voy alcanzando ya Quedan seis vueltas Pues van a entrar Estos tipos van a entrar Tengo fe De que van a entrar Van a necesitar Llenar Si o si Combustible Pero si yo no paraba Yo no No llegaba al final Así que tenía que parar Si o si Vamos a ver Quedan pocas vueltas Y nadie Ha entrado Vamos Vamos A parnet Por favor Tenemos que cumplir Con el patrocinador Entonces Entrarán No Están todos juntos Estamos en la vuelta Veinte Tengo sesenta y tres Yo creo que voy a tirarme A forzar O sea Voy a forzar Las llantas Voy a forzar Las llantas Más me importa Parnet Que chulo La verdad En este momento Parnet Es mi Única salida Yo no sé Si entren Ojalá Que entren Por favor Ahí entró Alguien Si Ya no van a entrar No No van a entrar Ya no van a entrar O sea Es la última vuelta Así que Voy a adelantar A forro Nomás Es la última vuelta Chicos No vamos a llegar Como queríamos Pero hoy intentaron Que sea llegar Noveno O décimo No sé No importa No importa Estamos bien Décimo lugar No ganamos No ganamos Nada que hacer Noveno 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 Nada que hacer Décimo lugar Y no hemos ganado Por el sexto No estuvo tan mal Pero Financiamiento La plata La plata Se han roto Dos normativas Y hemos pagado Un montón De plata Tenemos un problema Grave De economía Nos han penalizado Con 300 Estamos ganando Wow Estamos perdiendo Mucha plata Muchísima plata Siguen muy satisfechos A pesar de que Estoy perdiendo Mucho dinero Le voy a aceptar La entrevista Ha sido un fin de semana Bastante duro Para Alex Barnett Si no Lo que es pasiva Mía Eh Eh Entonces, no hay que hacerse... Piezas prohibidas, chicos. Piezas prohibidas. Fíjense. Nos han prohibido dos piezas. Qué hijos de perra, güey. Discúlpenme la palabrota, pero... Son los hijos de la perra, madre. Digo... Superior a 5. Superior a 8. Superior a 12. Eso me va a ayudar en algo. Mantener la economía. Tengo que seguir generando. No estoy generando muchos ingresos. Vamos a hacer un fiestón. Más allá de que estemos en bancarrota. Estaba de cumpleaños. Yo creo que cualquiera quisiera... Un buen cumpleaños. Pero estamos pagando bastante, la verdad. O sea, en primas y en pagos estamos pagando bastante. En serio. Entonces, no me van a echar. Porque me tienen confianza. Fíjense solamente en la fiabilidad que me tienen. Pero... No tengo nada que... Que mejorar, fíjense. Está todo mejorado. Pero no puedo ajustar... No puedo ajustar la oferta que le hice. O sea, le hice una oferta demasiado grande. Y eso. Así que nada, chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Ya no puedo pasar a la siguiente carrera. Porque... Sería ilógico. O sea, no puedo. Simplemente... Es mucho tiempo para hacer todo el proceso. Así que nada, chicos. Eso. Los veo pronto. Cuídense. Suscríbanse. Dejenme like. Comenten bajo el video. Y esparzan mi canal por todos lados. Si les gusta. Así que eso, chicos. Cuídense mucho. Adiós. Ja, ja.